¡Suscríbete! 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 de earn haganlas porque ahora van a empezar a expirar ok entonces para toda la gente que no haya hecho háganlas o sea estén atentos que más cambiaron en la tienda bueno ya el parche pasado habían puesto para que se vea el trade del lumen y para que se vea si tiene alguna arcana se resetearon todas las skills así que puedes ir y poner los puntos todos de vuelta no tiene mucho sentido estos son los puntos sobran por lo menos este nivel 81 los puntos sobran en la tienda ahora se pueden comprar espacio que de hecho está mal hecho para mi o sea está muy caro el espacio que se puede comprar no tiene sentido comprar estos espacios está mal hecho pero bueno también se pueden comprar cosas del evento o sea va a haber unas expediciones en las que vamos a farmer estos puntos violetas y con esos puntos violetas se van a las vamos a poder comprar en esa tienda ahora las expediciones tenemos expediciones comunes las de siempre expediciones de bablum las de siempre y expediciones de twilight ok que estas son las nuevas que nos van a ir dando los puntitos de twilight nos van a ir dando un montón de esencia fíjense que acá nos dan 10 y 15 para hacerlo de base lo cual es un montón de hecho no se dice un montón ahora vamos a mirar acá no acá nos da 20 está bien acá nos dan 20 y nos pueden dar un poco más y la de nivel 2 nos da 25 vamos a la de nivel 2 de twilight nos da 35 bueno en verdad está bien o sea no de acá pueden salir bastantes más esencias nos dan muchas esencias de fuego y de wind hay bichos nuevos también para capturar en la zona del tournament ground si si venimos acá van a ver que están estos dos que son twilight yo estoy capturando en el tournament ground hay gente que capturan mossy cave que está muy bien también pero yo prefiero capturar acá porque además en el tournament ground saco muchos de una estrella y los fusiono entonces saco mucho mucha experiencia del referal stage bueno vamos a seguir leyendo un poco el artículo y a ver qué más hay o sea perdón el tweet bueno después dice debido al mantenimiento todas las expediciones que se estaban corriendo se cancelaron para recompensar esto y las 27 horas de que estuvo apagado el juego le dimos 750 cr a todos y dos días de ser recompensatorio para los que tenían el monthly pasa activo esto lo tenía yo es como un pase que todos los días te da unas moneditas que se lo compré para ver cómo funcionaba bien vamos a leer entonces esto ahora que es acá hay dos artículos en este hablan de todo lo de la fase 1 y en este hablan ya de los cambios de la fase 2 ok vamos a sumir un poco acá para que se vea mejor dice en la fase 2 resetea los aspectos del game que se vuelven a cero sin perder el progreso recuerden que el bablum que formemos en la fase 1 se sacó una foto de ese bablum y ahora se arranca de vuelta pero tú por todo ese bablum nos van a dar tatsu ok ahora se puede volver a farmear bablum entonces se recetió el leaderboard ya no dan más multiplicador de bablum el progreso de referals se volvió a cero pero los referidos siguen contando si es importante entender que para que sigan contando o sea para que yo te dé experiencia o me des a mí tenemos que entrar al menos una vez al juego o sea si por ejemplo soy me conecte a las 3 de la tarde lo que farme era de las 7 de la de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde me lo perdí porque no había entrado entonces si querés que yo te de experiencia entra y empezó a subir los cofres pues si no te vas a perder bueno el cambiaron el balance del de subir de nivel el referal stage acá dice que a medida que llegas el nivel 10 6 11 101 y 501 va a aumentar lo que te dan los cofres adentro esto está medio raro porque estos tres son muy pegados y estos dos son muy lejos pero bueno no importa un nuevo pase de batalla llega se puede comprar del 24 al 20 y ahí nos van a tocar vamos a abrir esta foto nos van a salir el 12 de estos gatos solamente en el pase de batalla y creo por lo que me dijeron en el chat porque yo no lo pude mirar de hecho lo mire pero no revisé todo el mapa solamente se puede sacar de acá este gato que es de cuatro estrellas entonces hay que tener cuidado y hay que cuidarlo este hijo de puta porque no lo vamos a poder sacar otro lado bueno nos van a dar un montón de estrellitas pociones y bueno más cosas tenemos misiones nuevas las que vimos recién de evento dice las misiones de erne ahora se van a a expirar y dice a medida que las misiones viejas expiren se van a aparecer nuevas las de erne así que háganlas no duerman bueno acá muestran los nuevos bichos que llegaron a lumina hand los de cuatro estrellas el de fuego y el de viento por eso es que nos dan esencia después de viento para ascender a estos tipos y si algunos lo mismo se los metieron para que se puedan capturar ahora dice el daily loot la actualización del daily loot nos permite asignar lumines para que asistan en conseguir más recompensas los lumines que tengan trickster van a bustear nuestras recompensas de daily loot y los que tengan arcanas también van a multiplicar sigue ahora les voy a mostrar como lo tengo yo dice algunos lumines recibieron se les subió el raid de aparición en algunas áreas chequea la info de las locaciones para mirar los nuevos raids y acá dice los lumines que se hayan fusionado van a se va a mostrar su estamina correctamente porque antes no se mostraba bien hay nuevas arcanas para comprar sí que son las que están bueno ahora vamos a mirar pero hay arcanas que se compran en el paseo batalla creo que yo lo tenía abierto acá si son estas arcanas esta aumenta es de cinco estrellas para que sobrevivan mucho más en las expediciones esto para subir mucho la estamina es de los guachines y esto es para que aumenten muchísimo el bait del daily loot o sea son son unas arcanas de nivel 5 estrellas lo máximo que hemos conseguido hasta ahora es de 3 o sea son unas super mega archi arcanas ok se consiguen gastando los puntos del evento o sea hay que hacer las expediciones de de twilight si hay que hacerlas hay que empezar a mandar o sea hay que gastar la energía capturar lumines fusionarlos para hacer espacio y empezar a mandarlos a las expediciones porque cada día que pasa que no farmemos las expediciones nos estamos poniendo puntos de twilight que son para conseguir estas cosas exclusivas las nuevas cercanas se metieron para para ayudar en las expediciones las de 5 de stamina y las de supervivencia hay nuevas traps las de twilight la ultra la great y la standard hay nuevos baits también de twilight y se metió una un nuevo extra lack neutral trap o sea como que es decir es como una una pokebola de cinco estrellas ahora neutral me gustaría que digan bien los ratios de esto porque todavía no lo dicen pero bueno bueno hay expediciones nuevas esto ya lo hemos visto se consigue este esta monedita y acá dice el la fase 2 introduce el celestial reverie que son las estrellas rojas ahora lo que hicieron fue cambiar las estrellas azules por las rojas o sea todo lo que hayas conseguido estrellas azules como recompensa en game se transforman a rojas las rojas se van a usar para más cosas que te las va a dar el juego y las azules se compran solamente se consiguen comprando a las azules ahora son como la premium 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 las rojas son como la buena moneda de conseguir jugando y acá dice le vamos a dar 750 de esto a todos los players por esta nueva fase puedes ganar más haciendo daily loot quick club bueno como un montón de cosas actualizaron el shop se pueden comprar más cosas se pueden comprar más inventario bueno se pueden vender canas ahora en bulk hay nuevos bandas algunos bandas muy baratos bien en la parte de bandas está bastante bien mecánicas metieron un botón de clay mall para referal esto lo había pedido yo porque no me andan bien lo de los referidos y se puede cambiar tu foto de perfil de una serie de fotos hay un nuevo tutorial cuando atrás por primera vez y dice el rápido de captura de las trampas se rebalanceó no sé qué será no sé cuál habrá sido el viejo no sé cuál será el nuevo pero bueno esperemos lo haya hecho que lo hayan hecho bien metieron nueva música no la escuché todavía y bueno acá está lo de la compensación así que nada eso es un poco todos los cambios de balance que hubo para esta fase 2 de vuelta si no probaron lumina hunt mi consejo es el momento es ahora mismo que iba a mostrarles yo yo mostrarles algo lo primero es voy a resistir el juego porque si no no carga esto es un tratazo si vos no cerras y abrís el juego no te carga la experiencia de referidos ves a mí me llegó dos cada experiencia y yo solamente podía recibir 1400 yo no agarro el cofre o sea yo ya me perdí 600 pero además si no agarro el cofre todo lo que venga después me lo pierdo bueno yo todos los días haciendo misiones subiendo de nivel capturando lumens y fusionándolos te voy a ir dando experiencia entonces vos tenés que ir subiendo el cofre todo el tiempo a esto quería mostrarles el daily loot fíjense que yo puse dos guachines que me dan a ver si lo dice acá sí como son trickster los dos me dan 1.1 saben 10 por ciento más de recompensas totales y como tienen la arcana de level 3 tres estrellas me dan 1.15 o sea 15 por ciento más de recompensas de bait o sea en total me darían 10 por ciento 20 por ciento 50 por ciento más de recompensas de bait y un 20 en total no sé si esto es acumulativo exponencial no sé cómo será ni si estará bien hecho pero bueno se puede hacer claro lo que acá mira acá dice que en vez de darme una por una me da dos por hora y esto es porque está a ver si yo saco esto vamos a probar vamos a probar si yo saco esto vamos a necesitar el juego capaz los baits me los marca bien ahora o mira salió 2k de experiencia más no sé cómo funciona a veces siento que está muy bugeado eso en las cosas que peor andan pero bueno es que hay un consejo general es resetear el juego todo el tiempo ahora mira sigue sigue estando así bueno no importa entonces venís a cada puma seleccionar lo que quieras yo voy a agarrar voy a agarrar otro trickster de cuatro estrellas de hecho yo lo que estoy haciendo es cuidar los de cuatro estrellas así vamos a entrar trickster acá le vamos a poner esto hasta que pueda comprar el de cinco estrellas que me mejora los baits así que vamos a poner a los filtro bien y metemos este metemos este para que nos den las recompensas al final yo lo que estoy haciendo es cuidar a los de cuatro estrellas para juntarlos y después fusionarlos y hacerlos de cinco estrellas y tratar de que no se me mueran si recuerden que mi objetivo es armar un equipo que pueda hacer la última expedición todo el tiempo sin morir y con idealmente traits de o con arcanas de mejora de recompensas si ese es mi objetivo entonces para eso tengo que juntar muchos de cuatro estrellas fusionarlos a cinco estrellas que sean cuatro tipos de cuatro estrellas que cumplan con los requisitos y que todos tengan la las arcanas para más recompensas ese es como mi por lo menos mi estrategia si mientras tanto ir haciendo cosas amigos no quiero hacerlo mucho más larga eso fue un poco de lo que es la nueva fase de lumina hunt cuando haya más info se las voy a pasar algo que tengo para comentarles es que creamos un nuevo grupo de anuncios de telegram si si usas telegram sumate porque yo acabo y compartiendo cositas y acá compartí la guía después el coin flip de wow 3 después lo de lo de ragnarok bueno acá avisé cuando cuando se venía que se terminaba la fase 1 de hecho hay algunas cosas que cuando se vayan poniendo viejas las voy a ir borrando este es como un tablón donde yo comparto cosas que para mí son valiosas y me parece que puede estar muy bueno que lo vean yo me quedara ahora en stream jugando y mandando hacer las expediciones y un montón de cosas pero bueno otra cosa interesante también que no se los había mostrado es que en el discord hay nuevos canales de telegram ok si vos venís déjenme que les muestre si vos venís a discord van a ver que hay un rol que se llama telegram que te permite ver esto que es telegram games y que hay un canal de texto para cada uno de los juegos y después hay un tablón de anuncios de vuelta yo voy a tratar de no espamear las cosas los anuncios pero bueno a medida que vayan saliendo más cositas de telegram o no de hecho quizás yo creo que alumina gente que hacerle un rol en específico pero falta todavía hasta que salga el juego el grande así que nada espero que hayan disfrutado este vídeo si te sirvió dejame un like cualquier cosa me lo dejas en los comentarios si tenés alguna duda y nos vemos en la próxima adiós